Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Te ves muy bien. De Colombia, sí. Tenemos un micro allá a la gira. Estás guapísimo. ¿Por tus ojos bellos que me ven? ¡No! No, yo si no lo... Todas. Pues, hombre, es que pasar del sobrepeso que tenía, a, obviamente... Sí, es que manda mucho eso ya. Dame foto para el Twitter. ¿Tienes Twitter, Miguel? Tengo. Ahí. ¿Cuál es tu Twitter? Twitter. No estoy solo en la tierra, tengo muchos amigos, me conecto. Yo entiendo, además, que ha sido una cosa fantástica. Cuando digan... Bueno, estamos grabando. Muy comprometido siempre con causas sociales. Ahora vienes de Colombia, ya como ciudadano colombiano. ¿Qué tal? Con Colombia tengo una relación que viene, que es herencia. Es decir, mi padre vivió en Colombia su infancia. En Medellín, ¿no? Muy poca gente lo sabía, se ha descubierto ahora. Ahora. Toda la familia. Entonces, claro, uno es, dicen, de donde uno pasa su infancia, su adolescencia. Y él, que era español, españolísimo. Como yo soy español, españolísimo. Sin embargo, su corazón siempre estaba en Colombia. Y siempre que podía, terminando las temporadas, agarraba y se iba para Colombia. Sí. Porque allí estaban sus amigos de infancia, los santos, etcétera, todos estos. Que yo he heredado. Exacto. Y entonces, cuando yo llegué la primera vez a Colombia, era como abrir la puerta de una casa ya visitada, ya conocida. Ya conocida. Había de gente que, además, había visto también en España, en mi casa. O sea, ahí estábamos, era como ya digo. Colaboro con Mi Sangre, que es la fundación de Juanes. Hemos hecho mucho en el diálogo con los rehenes de las Farc y de los paramilitares. Es una relación constante de mensajes y de diálogos. Eso lleva años, años, años. Por esas razones antiguas y por esas razones personales, la gente de Colombia decide que se me tiene que honrar con la nacionalidad. ¿Tú lo solicitas? No, fueron ellos. ¿Fueron ellos? Sí, lo vieron. ¿Nunca lo solicitaste? No, no, fueron ellos. Dijeron que era una persona que había hecho tanto por el país y que seguía haciendo tanto por ese país. Pero también hago muchísimo en otras cosas para México. Tengo muchas colaboraciones, fundaciones, actuaciones desde Oaxaca, con las escuelas Bueno, el año pasado estuviste en la ciudad de Oaxaca. Sí, en muchas otras cosas. En cada país tengo muchas colaboraciones de muchas cosas, muchas índoles, ¿no? Bueno, de hecho, yo entrevisté a Ingrid Betancourt cuando recién fue liberada y cuando yo estaba haciendo la entrevista, minutos antes, habló contigo por teléfono. Y estuviste con ella en París, entiendo, ¿no? O fue en... Bueno, estaba con ella en París, estaba con ella en Asturias, estaba con ella en muchos sitios. He estado con ella acompañándola en diversos momentos después de su liberación, pero también en contacto anteriormente, antes de su... ¿Cómo va eso? ¿Sigues gestionando? ¿Siguen gestionando? Sí. Es una labor muy lenta, muy delicada. Pero yo estoy convencido, estoy convencido y tengo una gran intuición ahí en ese sector, en ese área. Creo que todos tenemos el don de la palabra. Creo que hay palabras en las cuales todos nos podemos, o con las cuales todos nos podemos entender, que todos somos hombres y mujeres, seamos lo que seamos. No hay más. Que tenemos además algo, y que estoy seguro que a nivel ciudadanía hay un grupo de ciudadanos que sí nos podemos sentar con estas organizaciones a simplemente empezar diálogos a ver qué pasa. La política ya no está funcionando, vamos, o los políticos profesionales ya... No, no, no. No, no. En mis sueños, en mis sueños, sueño que enciendo el telenoticiero y que conectan a pie de urna con los resultados de las nuevas elecciones. Y que el periodista dice, dice, ha habido 80%, hemos batido récords en asistencia de votos. Es decir, el ciudadano ha ejercido el derecho al voto, pero todos votaron en blanco. Ese es tu sueño. Ese es mi sueño. Es decirles... Como una forma de protesta. Es decirles, ejercemos el derecho, no nos quedamos pasivos, porque votar, señores y señoras, no es solamente un deber. Y es en este momento más que nunca, es en el siglo XXI, donde el activismo ciudadano va a ser lo que va a tener, no digo va a decidirlo, va a tener que decidirlo todo, porque no se nos va a dar nada ya. No lo vamos a tener que conquistar nosotros y el voto es nuestra arma. Es donde vamos a poder realmente cambiar radicalmente las cosas. Ejercemos nuestro derecho, que si acaso es un deber en este momento al voto, para decirles que no os queremos, no creemos en vosotros. La raza política tiene que ser renovada. La raza política debe recuperar las ideologías y debe abandonar el pulso que ya ha perdido ante la economía, que ha demostrado que por codicias se ha llevado por delante a través a través de la banca, a través de las empresas, a través de etcétera, 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 y de las especulaciones, se ha llevado por delante un modelo de sociedad de consumo que era el equivalente al de bienestar, pero han reventado el techo del consumidor. Es decir, no podemos, por mucho que nos metan y que nos faciliten el comprarnos ocho coches, no los necesitamos. No podemos. Se usa uno. No, es que no podemos ni no necesitamos ni nada de nada, por mucho que nos regalen los teléfonos ya y que nos regalen las cuentas. Y es que luego al final no tenemos más amigos de los que tenemos, no vamos a llamar a más. Es decir, nosotros los consumidores tenemos todos un techo y ya hemos llegado a nuestro techo. Se necesita otra generación. Otra generación de políticos que recuperen las ideologías. ¿En qué acaba tu sueño? Porque yo no sé si tú estás al tanto, pero en México, en las elecciones pasadas, las federales, hubo una manifestación importante a través del voto en blanco. ¿Qué pasaría? Porque entiendo que sigues creyendo en las democracias. Bueno, sí, es el mejor, es el menos peor. El menos peor. No, es el mejor. Sí.